Música Hola que tal bonito dia, yo soy Achislas y esto es Mencia del cuadrado Esta ocasión nos llego otro paquete, este es un paquete de china de aliexpress Aquí dice que me lo intentaron entregar según el 9 de enero, dice creo que el 8 Pero no me encontraron, no me notificaron ni nada Pero gracias a la guía de rastreo pude ver que ya estaba en la oficina de correos Para poder recogerlo, dice que se iba a devolver el 23 de enero si no iba Pero pues ya lo tenemos aquí en nuestras manos Este paquete se retrasó demasiado, normalmente con aliexpress tardan un mes Un correo registrado, pero este tardó 3 meses prácticamente, 2 meses y medio Desde octubre que estaba viajando Entonces vamos a ver como llego Si ya vieron la miniatura, pues ya saben cual es También en el titulo yo creo que ya lo puse Pero pues vamos a ver que tal llego Costo alrededor de 9 euros ya con envío Osea unos 180 pesos, algo asi Y aquí lo tenemos Vamos a ver si lo puedo abrir por aquí Vamos a abrir por aquí Y por aquí Aquí lo tenemos Se ve bien empaquetado Como siempre es Al ser bootleg Pues la caja normalmente la doblan Para que tu le empaques Viene con el blister Aquí esta la caja Si pues hay un bichita Un poco doblado de aquí Y según esto vendría con sticker Y si Viene con sticker AAA anime exclusive Y pues sin código claramente Vamos a ponerlo por acá Vamos a sacar este pequeñino Y vamos a ver que tal Viene bien envueltito En su cajita Y aquí esta El bootleg Y se ve muy bien Ahorita lo vamos a comparar con el original De hecho hasta sus dedos se ven bien Esto ya me esta preocupando Porque esta subiendo mucho la calidad de estas replicas Y No me gusta tantos Aquí tenemos a Bequeta La cabeza es dura A ver vamos a la prueba del olor No huele a plástico No huele a plástico barato Los ojos Las manos Acá bajo el código A416 Aquí tenemos a Bequeta Su cabeza esta dura Como si fuera original Vamos a ver la pintura Se ven algunos fallos de pintura Que los originales ya no tienen como tal Si tienen muchos fallos Pero No Esta Muy muy bien Creo que lo único que lo delate Es la impresión de la caja Aunque aún así El material se ve Perfecto Nada más como que se ve un poco borrosa la impresión Un poco caliente de color Pero el pop esta excelente A ver vamos a agarrar el original Para compararlo Voy por el Y bueno aquí esta el original Este esta un poco dañado Ya que lo compre en versión luz Ya usado Esta dura su cabeza Acá va Veamos la primera diferencia El código Aquí dice FM2615 Mientras que este tiene un A416 Veamos los detalles de pintura Y vemos el cambio de la pintura Veamos que este dice Funko 2016 Que es el original Y este Ni siquiera tiene año Made in China Funko Ah no si Si tiene año Funko 2016 Está bien Wow Entonces Veamos aquí los detalles de pintura La diferencia Vemos un poco en la cara Por el color de las cejas El color de los ojos Ahí se ve el primer cambio Que es normalmente Por ejemplo Goku Super Saiyan Está igual El color de sus ojos El bootleg Es una pintura Pues verde Verde oscuro Y el del original Es más clarito El cabello se ve excelente Vamos a la parte de atrás Tiene la cara Un poco rosada Al igual que el Goku bootleg Los originales Tienen otro tono También los originales Tienen como que La cabeza más adentro Aquí podemos ver Que se le ve como Su cuello Ahí salido Eso no sale En un original Vemos que está bien Ensaltada Y tambalea tantito Este no tambalea Y en general Está idéntico Es una excelente réplica Si no tienen dinero Para el original Les recomiendo La réplica totalmente Nada más No vayan a engañar gente Wow Y la caja Ah pero la réplica No se para En el original Se separa claramente Aquí Vamos a ver Si hacemos un poco La cabeza Este es como un tema Con las réplicas No le miren muy bien Eso Tienes que moverlo Y equilibrarlo Pero esta En general Esta bien Como para tenerlo En la caja Tambien otra diferencia Es la nariz Es mas pequeña Esto se debe Al molde Ya que Pues este es Un reuso Del molde Pero lo demás Esta muy muy padre Tambien lo que me gusto Mucho Pues fue que En la caja Pues ya conservan La etiqueta No me gusta En el tema De que Pues ya Las réplicas Pues ya andan Cañones Pero La etiqueta Pues ya Hasta se la ponen Cuando eso antes Pues no ha pasado Entonces vamos a verlo Dentro de su caja Hasta el blister Ya lo están replicando Un poco Vamos a Darle forma A la caja Vamos a sacar Todo esto Vamos a Aplanarla Tantito Y pues vamos a Colocarlo Bueno primero Cerramos Acá abajo Ahí está Y guardamos Y guardamos El top Esto también ayudará A darle forma A la caja Así Y así Lo vemos El blister Tiene un tema Pero está Bien hecho El tema es que Pues no tiene Como el doblez De vida En sí Dentro de su caja Se ve bien La calidad De la caja Está bien Solo es Como que se ve Más claro Vamos aquí Super Saiyan Bichita Vamos acá atrás A Batman Pequetas Super Saiyan Bichita A Majin Buu A Gohan Trunks Y Krillin Pop Animation Aquí está Super Saiyan Innovation Porque ya Como que Lo de las licencias Ya lo están cuidando Porque esto Luego lo omitían Esto para evitar Problemas legales Aquí dice Funko Don Don Maybe China O sea Si es una copia De la caja Porque Las réplicas Cuando copian La caja Pues es como Una fotocopia Como tal Entonces Hay algunas Cajas Que tienen El código Aquí Vamos a ver Troquelado Entonces Al hacer copia No se ve Pero Si tienen El código Impreso Si se va A ver Aquí Y aquí está El Super Saiyan Bichita Versión Bootleg En su cajita Tiene estos detalles Ya que Como les digo Doblan la caja Pero aquí está Me gusta Para hacer Un buen Bootleg Y aquí está El original El cual Pretendo meter Aquí Como siempre El hago Me va a llegar Otro en caja Entonces a lo mejor Pongo a la venta Este bootleg Sillo Para que estén Al pendiente Y pues Yo ya no contaba Con él Ya que Hasta pedí Reembolso En aliexpress Y todo Si ya vieron El video Pues ahí está Bueno Eso sería todo Por este video Yo soy Archislas Esto es Meshima al cuadrado Bye